Bueno, sí, ya salió el calendario 2019, y bueno, nos toca una fecha de cuarta categoría y también en la misma fecha vamos a organizar para lo que es los chicos, pre-infantiles, infantiles y juveniles, ya que contamos con dos canchas en Vicuña Maquena, entonces vamos a desarrollar las dos actividades. Y bueno, este año, por el trabajo que se vino haciendo todos estos años, volvimos a tener las finales provinciales a disputarse acá en Vicuña Maquena. Bueno, ¿cuál sería la fecha de los torneos en sí, más precisamente lo que es la instancia provincial? Bueno, la provincial tenemos ahora el 14 de abril, la fecha de cuarta, y 9 y 10 de noviembre, las finales que se juegan varias fechas durante el año, y las finales se van a hacer acá. ¿Modalidad, lo que se viene llevando a cabo o algún cambio, Jorge? Bueno, este año se dividió, normalmente se hace trinquete y frontón, este año se dividió lo que es frontón por izquierda y frontón por derecha, que antes era una sola modalidad, ahora se juegan dos finales, todas las canchas que tienen pared por izquierda y las otras finales las que tienen cancha por derecha. ¿En qué cambia todo esto? Digo, para ir a alguna persona que no sepa de qué se trata. No, la verdad es que la categoría son así, en trinquete y abierta, no hay una modalidad por derecha o por izquierda, es algo que se ha hecho en la Federación 9 este año, porque por ahí los jugadores que juegan por frontón por derecha, les cuesta mucho adaptarse a los de izquierda, entonces no concurrían a las finales provinciales. Se notaba que a fin de año todos los participantes que durante el provincial jugaban por cancha por derecha, no participaban en las finales provinciales por izquierda, así que se dividió para que haya más participantes, nada más. Jorge, bueno, teniendo en cuenta que es el 14 de abril el tema del campeonato provincial, ¿cómo llegan? ¿Se hace algún intersonal antes o directamente ya son elegidos por la federación? Y normalmente cuando están estos campeonatos todo el mundo quiere jugar, entonces cuando hay muchas parejas tenemos una cierta cantidad por localidad, así que si hay muchas parejas y hay un cupo limitado, se hace un preselectivo y bueno, se eligen las dos mejores o tres mejores parejas para representar al Club Velocidad. ¿No hay una cantidad que pueden venir a jugar aquí, cantidad de parejas, digamos? Sí, normalmente a Vicuña y Maquena concurren, siempre tenemos campeonatos con los cupos completos, es un lugar que queda cerca, una cancha que es linda para jugar, se los atiende muy bien, así que nosotros, gracias a Dios, nunca tuvimos problema de decir no hacemos un campeonato por falta de pareja, que ha pasado en localidades que sí, así que la verdad que siempre estamos con los cupos justos. Y aprovechar para preguntarte, bueno, en este torneo también la posibilidad de que los chicos puedan jugar desde lo que es la escuela de pelota paleta? Sí, la verdad que este año se trató, el año pasado ya lo hicimos, se implementó acá en Vicuña y Maquena, fue el primer campeonato que se hizo fue acá en Vicuña y Maquena, fue una idea nuestra y de otros profes y la verdad que salió muy lindo, les sirvió mucho a los chicos, así que este año va a haber tres competencias iguales, una se va a desarrollar acá en Vicuña y Maquena, otra se va a hacer en Río Cuarto, en Trinquete, y bueno, se está evaluando la posibilidad de hacer otra en Córdoba, normalmente se elige en lugares que haya dos canchas, por el tema de que no dan los horarios para poder jugar todos.